Bienvenidos a un nuevo vídeo, los Bostos son probablemente los relojes mecánicos con mejor relación calidad-precio. Algo que muchos entendidos de la relojería no saben, es que los Bostos disponen de un ingenioso sistema de hermetismo. Vamos a analizar dicho sistema paso a paso. Para ello he elegido dos cajas de Bostos muy diferentes, a simple vista. Por un lado una caja 710 del año aproximado 2014 y por el otro una caja 119 que se fabricó desde los años 70 hasta los 80. A estos Bostos les separan décadas pero sus sistemas de defensa de hermetismo siguen siendo iguales. Ambas tienen las mismas dimensiones internas, mismo plessi, mismo anillo, misma junta y también tapa y anillo de apriete. Podemos poner la corona del nuevo modelo en el antiguo y viceversa. También podemos roscar la tapa del nuevo en el 119 ya que son totalmente compatibles. Al igual que el Plexiglas todo encaja de una a la otra. Los Bostos Amfibia están dotados de una generosa caja de acero inoxidable. Probablemente acero 304 aunque no lo sé con exactitud ya que la marca no ha dado ese dato oficialmente. La corona es una corona de latón en su rosca con una chapa de acero prensada que la recubre. Además lleva el original sistema de embrague sin muelle para evitar la rotura de la tija por tensiones o golpes y lleva una gran junta plana que se asienta en el cañón al enroscarla. En esta corona no eligieron el latón por azar o abaratar. Se debía a que la rosca del cañón era de titanio y éste en ambientes marinos en contacto con una corona completamente en acero inoxidable produciría una reacción que la oxidaría. Por esto optaron por poner la rosca de la corona de latón. En la actualidad las coronas son completamente de acero y si metemos un Bostos actual en la playa veremos como el cañón de titanio se pone negro y la rosca de la corona se oxida. Las coronas como vemos son totalmente compatibles en ambos modelos. Procedemos al desmontaje de la tapa es muy sencillo además al ser un anillo roscado suele estar menos apretado que las tapas convencionales. Procedemos al desmontaje de la tapa, es muy sencillo además al ser un anillo roscado, suele estar menos apretado que las tapas convencionales. la tapa trasera como vemos una tapa lisa sin rosca con dos tetones a los extremos o salientes que se alinean y encajan en los dos rebajes de la caja para que ésta no se mueva al apretar el anillo además sirve también para que la tapa quede siempre alineada el anillo se encarga de apretarla de modo que cuanto mayor es la presión este anillo no interfiere dejándola que se apriete aún más al ser un anillo que ejerce la presión ésta se distribuirá uniformemente sobre la tapa y la junta sin deformar algo que se ocurre en las tapas de rosca de la mayoría de relojes la tapa del 119 es más plana debido a que el movimiento era de cuerda como vemos las tapas y anillos de ambos relojes siguen siendo compatibles la junta es una gran junta plana de goma de un caucho especial este caucho se desarrolló para las misiones espaciales rusas su particularidad es que después de estar sometido a presión vuelve a su posición original en un lazo de tiempo muy bajo parece la junta de un filtro de coche más que de un reloj el tamaño es exagerado y por aquí jamás entrará el agua eso estoy seguro por último pero no menos importante tenemos el plexiglas que se asienta a la caja sin pegamentos ni juntas esto lo consiguieron colocando este anillo que vemos de acero templado por dentro del plexiglas al presionar y meter el plexiglas en la caja el anillo alcanza tal presión que empuja el plexiglas contra las paredes de la caja consiguiendo un sello hermético de esta forma pues se consigue no poner juntas ni pegamento una idea la verdad muy ingeniosa este plexiglas tiene la particularidad de que cuanto mayor sea la presión de inmersión mayor se comprimirá y pegará contra la caja se me olvidó mencionar el bisel que es el aspecto más simple del reloj es un bisel de latón en los modelos antiguos y de acero en los nuevos con un anillo octagonal que se encaja mediante presión a la caja este gira de forma libre es decir bidireccional este bisel cuando la presión del agua es alta se aprieta contra la caja evitando que se desplace y el buceador mida el tiempo mal aunque siendo justo quizá sea esta pieza el gran punto débil del reloj en conclusión un bostock es un reloj simple si no lo analizamos detenidamente o si directamente lo ignoramos o incluso como algunos despreciamos pero si somos verdaderos aficionados o coleccionistas de relojes veremos rápidamente sus virtudes e increíble diseño todo por un precio ridículo por tanto cuando uses y mires tu anfibia ten por seguro que detrás hubo grandes diseñadores que no dejaron nada a la improvisación hoy día estamos en una época donde todo se desarrolla en grandes computadoras y nada se prueba y los ordenadores solo son 0 y 1 muy buenos para ayudarnos con tareas repetitivas pero sin ningún tipo de brillantez y es por eso que antes veíamos grandes y diferentes ideas para tajar un mismo problema que hoy día parecen desaparecidos los bostock son la prueba de que el ingenio humano sigue muy por delante de cualquier computador y 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 Gracias por ver el video.